¡Anda! ¡Qué tristeza tan grande me siento tan solo! Desde que tú te fuiste es la alegría la ilumina ¿En dónde está la vida alegre que tenía? Oh, sé la vidita mía que contigo se fue Pensaba yo que al irte no me afectaría Y que podía olvidarte si me divertía Pero no ha sido así porque yo la probé Y nada más más yo cambié que vuelve mi alegría Devuélveme alegría que contigo se fue Yo pensaba que me querías mataste mi alegría Devuélveme alegría que contigo se fue Si tú no me quieres de noche ¿Pa' qué me quieres de día? Devuélveme alegría que contigo se fue Devuélveme, devuélveme, devuélveme alegría Devuélveme alegría que contigo se fue Devuélveme alegría que contigo se fue El ritmo de la otra vez ¡Alfredo! Devuélveme alegría que contigo se fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.